Arrancarme de tu lado, cuando con duro corazón me heriste. Lloré tanto aquel día, que no quiero pensar que el mismo sufrimiento espero. Cada vez que en tu vida reaparece, ese amor que al negarlo te ilumina. Ese amor que al negarlo te ilumina. Tu luz es él, cuando mi luz decrece. Tu solo amor, cuando mi amor depina. Amén. Amén. Amén.